... 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¡No toquen la pelota! ¡No toquen la pelota! ¡Che, Nahuel! ¿Cómo ha salido el fin de semana pasada? ¡Nada! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lanzale Pochito! ¡Mirá el saltador! ¡Mirá el lanzador Pochito! ¡Uno! ¡Sí! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo, Paulino, que ya están saliendo antes de que la pelota salga del like! ¡Vamos un poquito más! ¡Franco, Franco, de más gente! ¡Franco, de más gente! ¡Franco, de más gente! ¡Franco, de más gente! ¡Franco, de más gente!왜 ¡Gracias! 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 10-8 ¡Angular! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bien, bro, bien! ¡Bien, bro! ¡Bien, bro! ¡Bien, bro! ¡Bien, bro! ¡Solo! ¿Qué pasó, Mati? ¡Ah, lo dejé, lo dejé, lo dejé! ¡Tranquil, que lo dejé! Buen vuelo a suave. ¡Ven! 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 Che, escuchenme, hace mi favor, no encuentran los bidones. Mariano, dejate sin contarlo. ¡Ven! 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 ¡Me recupero ahora, me recupero! Para, porque siempre me empiezo a la bordo, pero esta vez, ¿cuántas veces le escribí? Cinco veces. ¿Quién podría comprarlo? ¡Voy a comprarle! ¡Ven! 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 ¡Jajajaja! ¡Está simulado! ¡Está simulado! ¡Está bien, estamos bien! ¡Arriba! ¡Aká! ¡Bien! 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 ¡Bien, Pepe! 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 ¡Vamos, vamos Nacho, vamos Nacho! ¡Seguí así Arturo! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Llegué Arturo! Ah, me voy a andar así... ¡Vamos! 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 ¡Vamos...! ¡Vamos! En un poquito voy... ¡Vamos! ¡Aca! ¡Vení, Mati! ¡Vení! Venga, Aca ¡Aca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos estamos ordenados! ¡Vamos, Rocco! 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 ¡Juan Mán! ¡Dale, ultimo minuto de juego, Rojo, hasta que termine el 30! ¡Viva! ¡Viva! Pica, pica... ¡Bien! ¡Más allá arriba! ¡Atrás, atrás! ¡Samarilla, corte el juego! ¡Bien! ¡Lante, late, late! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Tierra, tierra, dale! ¡Vaya con el Pepe, vaya con el Pepe! ¡Al fondo! SCRAUN hands up hands up hands it is ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agua! ¡Agua! ¡El fuerte! ¡Esclaro ahí! ¿Dale? ¡Puede traer, viejo! ¡No le está poniendo suceso! ¡Puede traer! ¡Puede traer! ¡Jugúmonos! ¡Jugúmonos! ¡Agua! ¡Agua! ¡Así le ganemos nosotros! ¡Mente fuerte! ¡Mente fuerte! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jobre! ¡Bien! ¡Bien! Hay viento a favor ahora, Nacho. Nacho, ¿tenés viento a favor ahora? ¡Bien! Hay viento a favor, Nacho. ¡Bonigüe! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bonigüe! ¡Atacá, ataca! ¡Está sola, estamos muertos, vamos! ¡Ven, ven! ¡Está bien, está bien! ¡Tiene que hacer un poco de tiempo! ¡Aquí las misiones! ¡Ay, a la palma! ¡A la palma! ¡Vamos, a la palma! ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué miedo! ¡Bien! ¡Bien, Bruno! ¡Bien! ¡Señor! ¡Bien! ¡Loco, vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, televinos! ¡Bien negros! ¡Atención! ¡Uno! ¡Uno! ¡Atención! ¡Uno! 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 ¡Estoy bonso! ¡Excelente! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Atento, atento! ¡Aís visto a favor! ¡Tenemos visto a favor! ¡Está bien! ¡Acá, acá, acá! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Hay ventaja! ¡Colgála! ¡Vamos! ¡Ven a la derecha! ¡Ven a la derecha! ¡Para adelante! ¡Delete! ¡Número 19 de Negrito! ¡Bien! ¡Están cobrando bien todos! ¡Ven a la derecha! ¡Hay viento a favor! ¡Obrino! ¡Obrino! ¡Ven! ¡Ven a la derecha! ¡Cargála! ¡Ven! 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 ¡Prolijos! ¡San겠죠! ¡Frolei! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jug deal! ¡Acá! 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 ¡Acá juegan! ¡Derecho! ¡Derecho! Vamos rojos, hay que dejarla Dale, callale Ocho rojos, ahí las quiero ¿Va bien? ¿Varrilla? ¿Eh? ¿Qué? Amarilla ¡Atención! ¡Uno! ¡Uno! ¡Anda adentro! ¡Uno! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Segunda! ¡Chique, chique! ¡Dale, franque! ¡Trank, franque! A la derecha. ¡Estoy atentos con el agua! ¡Estoy atentos con el agua! ¡Quieto, quieto! ¡Pomate! ¡Dale! ¡Aquí está uno! ¡Uno! ¡Es nuestra, dale! ¡Fuera! 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 ¡Vení, vení, vení! ¡Alcón! ¡Alcón! ¡Pasa, pasa! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Voy a la plata, no! ¡Por el popi! ¡Vení, vení! ¡Llegó! ¡Vamos! ¡Llegó! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Corra! ¡Corra! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Hermano! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Dale, Bordel! ¡Leúne! ¡Date frente! ¡Fran! ¡Fran! ¡Estamos bien detrás! ¡Los jóvenes! ¡Fran! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va, Rocco! ¡Uno! ¡Empujar antes de entrada, chelos! ¡Ale, apache! ¡Ale, Rocco! ¡Uno! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Bien, bien! ¡Bien, Martín! ¡Auto, foto! ¡Ale, foto! ¡Ale, foto! ¡Ale, foto! ¡Ale, foto! ¡Ale, foto! ¡Ale, foto! ¡Ay, канал mãe! ¡Trabando! ¡Bien! ¡Ale, foto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Amén! ¡Ale, dale! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, livado! ¡T lanes, olly! ¡Dale vos! ¡Voy bien! ¡Bien, deenser! ¡Patrón! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Adiós, Rojo! ¡Uno! ¡Bien, bien! ¡Dámela, damela, damela! ¡Uno, uno, uno! ¡Arriba, arriba! ¡Presión, presión, presión! ¡Acañalo! ¡Bien! 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 ¡Cierre! 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 ¡Cier Buenas tardes. ¡Facu! 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 ¡Fac Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.